Ahora sí, hoy vamos a subir un videito aquí con los chicos de San Cristóbal Vamos para que todos ustedes lo estén escuchando, lo de ustedes Y para los copiones Dale maestro Toma tu señor y pincela la bolita Contema la bolita, contema la bolita Toma tu machete y metela su vainita Metela tu vainita, metela tu vainita Sé que va a caber que el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me doy yo te pongo en mi sombrero Me pongo en mi sombrero, me pongo en mi sombrero ¡Eso! ¡Así es! ¡Sabor! ¡Eso! 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 ¡Eso!